Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos para las personitas que no me conocen. Por si no sabías, estoy subiendo vlogs diarios en mi otro canal. Tengo otro canal que es Lupita Ríos, allá subo videos con mi familia. Así que si gustas pasar a seguirnos, te lo agradecería mucho, mucho. Al igual que si te suscribes y no estás suscrita a este canal, también te invito a que lo hagas. Ahora, el día de hoy voy a limpiar este desastre. A lo mejor ven un tiradero. Es porque esperé especialmente para ustedes este desastre. No, de verdad, quiero darle una media recogida y poner mis sábanas nuevas. Bueno, no nuevas, bueno, sí unas. Para decorar para Navidad. Quiero darle un toque colorido a este cuarto que me van a acompañar el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Ok, este es un desastre normal. Las almohadas están en el suelo, son las que normalmente están en la parte de arriba. A lo mejor ya las conocen, las han visto en videos anteriores. Pero mi sábana esta ya la acabo de lavar. Al igual que las almohadas, estas las acabo de sacar de la secadora. Y aquellas también, entonces lo que no he lavado es la sábana de abajo. Nada más tendimos la de arriba así nada más. Pero voy a estarlas cambiando, ok. Y aquí tengo que recoger y limpiar eso. Recoger todo aquí. Limpiar alfombra. Y aquí tengo mis cosas para decorar. Ese tiradero y aspirar. Ok, y estos monitos también los queremos poner. Y no sé cómo voy a decorar todavía, pero vamos a empezar. Yo creo que esas almohadas voy a comenzar por sacarlas de aquí y guardarlas en otro lugar. Estas almohadas las tengo que llevar a acomodar todas. Yo creo en una bolsa, apachurarlas, sacarlas al aire. Creo que he visto unas bolsas para que ahorren espacio. Entonces eso quiero hacer porque tengo bastantes almohaditas de estas. Voy a poner un poco de este polvo para que actúe en lo que recojo lo demás, limpio lo demás y para que huela rico. De verdad que yo juraba que traje una botella de Windex, pero no la encuentro por ningún lado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde está? Ya la busqué por toda la ocasión. Voy a limpiar con esta. Dailin me va a ayudar a limpiar. Nada más que se maquilló con la cara y ya se desmaquilló. Y por eso trae los ojos rojos. O se pintó de rojo, yo no sé. Ahora son twins. ¿Te gusta? Pues no, pero... Twins. Ok. Este... Yo no sé cómo, pero quiero poner estas luces. Yo no sé de puro milagro que alcanzó la extensión de luces que tenía. Esta la había usado hace como varios años atrás. Entonces me sorprendió que todavía sirviera. Porque la tenía, no sé si recuerdan en los primeros vlogs... No. Los primeros videos en el canal de belleza tenía como unas luces atrás y estas eran. Y aún funciona, no lo puedo creer. Pero de verdad que se mira súper bonito cuando está la luz apagada. Todo nos encantó, nos encantó. Ahora estas sábanas son de Walmart. Yo creo que me vieron en el vlog cuando fui a comprarlas. Y quería algo diferente. No sé, creo que se ve súper bonito. Y no me la van a creer, pero hasta duermo diferente. No sé si es el color, qué onda, si están suavecitas. Pero me encantaron. Se siente súper bonito. Me gustó mucho la combinación y todo. Y no puse la otra sábana de arriba. Porque siento que es una pérdida de tiempo para atender la cama después. Entonces sí, no la puse la otra. Pero nada más la sábana. Tenemos en tonos grises, almohaditos. Miren, esta está bien bonita. Bueno, según yo ya está eso. Falta lo de abajo. Esta es la única otra cubitita que puse. Y esa sí la usamos como en la noche. La extendemos hacia arriba para el frío. Y aparte se ve bonito. Tenía otra que tenía como verdecito. Pero creo que el rojo combinaba mejor en esta ocasión. Eso se ve tan bonito. Ese pinito ahí. Y miren, tenemos toda esta canasta. Cosas que queremos usar. Ese sí, definitivamente. Yo creo un pinito de estos también. Este. Tenemos decoraciones que estuvimos guardando para este momento. Este también lo quiero aquí. ¿Qué es esto? Dailin, mira. Un árbol. Está bien grande. Está bien grande. Vamos a buscar las dos manos. Bueno, y para este arbolito no quería que se viera tan verde. Así que le puse un poco de esa nieve falsa. Que no me gustó tanto. Al final me arrepentí. Pero le puse esas cositas rojas y se veía bonito. Y ahora sacar todas mis chivas de aquí. Que tengo más decoraciones. A ver si voy decorando la otra habitación que tenemos. Y saben que tenemos otra habitación. Entonces quiero decorarla para Navidad también. Y bueno, ahí tengo más decoraciones para utilizar en esa otra recámara. Y bueno, aspirar ya saben. Eso es cosa de seguido. Porque aventé el polvito y eso es para que huela rico. No lo pongo todas las veces que aspiro. Porque después, como en un futuro, cuando quites la carpeta. Queda como si no lo has aspirado bien. Queda todo ese polvito abajo. Entonces de vez en cuando. Una vez a la semana es cuando lo uso. Más o menos. Pero huele delicioso cuando lo usas. Y ahora vamos a prender nuestra velita. Porque ya quedó todo listo. Bueno muchachos, hemos llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado la decoración tanto como a mí. Más o menos era lo que tenía pensado. Y miren, combino con mi cama, ¿verdad? Me encantó. Yo sinceramente no pensé que iba a quedar tan bonito. Siento que las luces le dan un toque especial. Y a los niños les encanta. Entonces a mí también me va a gustar. Ojalá y se hayan inspirado para decorar ustedes también su casita. Con cositas que a lo mejor ya tengan. O que vayan adquiriendo. O que ustedes mismas hagan. Tengo videos de manualidades. Si gustan en la descripción les dejaré una lista de reproducción. Para que vean un montón de videos que he hecho anteriormente. Muchas gracias. No olviden regalarnos un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Este es el resultado final. Siento que es hasta como otra habitación. Me gustó la combinación de cositas. De almohadas utilicé una de esas peluditas que ya tenía. Y esta aquí gris de pelu. Pues nada más es ahí de adorno. Para que combinara con las almohaditas grises que ya tenía. Nuestro arbolito. Ese angelito. Ese otro pinito de allá de la pared me gustó bastante. Me hubiera gustado como poner otro. Pero no tenía. Pero siento que las luces sellan todo. Lo rojo. Súper navideño. Me encantó. Se preguntan siempre que qué hay detrás acá de estas paredes. Y bueno. Pues una tele y dos puertas. Y las luces. Siempre. Pero sí. Muchísimas gracias. Ojalá y les haya gustado la combinación. Tanto como a mí. Tanto como a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!